Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro 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 La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro